Le pregunto, maestra Imelda Vega Miranda, si protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos constitutivos que rigen y controlan la organización y funcionamiento de la sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia y Asociación Civil y desempeñar leal y patrióticamente el puesto de presidenta. Este puesto que la sociedad le ha conferido, velando siempre por la superación y mejoramiento de los asociados, ¿protesta usted? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la propia sociedad os lo demande, si no, que os lo premie. Felicidades.